Mira, mi amor, ya está bueno de leer la porquería de esas últimas noticias. Yo no sé cómo tú eres chavista. El loco se los va a dejar en la calle. Nos va a quitar la fábrica, la casa, el carro y hasta los niños. Oye, Ignacio, mierda me dijo que nos esperamos a Panamá porque si no...